Capítulo 73, verso 1 En el año 55 del reino de Faró, rey de Mizrayim, que es en el año 157 de la gente de Israel haber bajado a Mizrayim, reinaba Moshe en Cush. En el año 155 del reino de Faró. En el año 155 del reino de Faró, rey de Mizrayim, que es en el año 157 de la gente de Israel haber bajado a Mizrayim, reinaba Moshe en Cush. Moshe tenía 27 años cuando él comenzó a reinar sobre Cush y 40 años reinó él. Vean, por un lado, bueno, 27 años, porque recuerdan que había llegado a los 18 ahí, y después de 9 años, a los 27 empezó a reinar. Y Yahweh concedió a Moshe favor y favor en la vista de todos los hijos de Cush, y los hijos de Cush le amaban a él sobremanera, así que Moshe fue favorecido por Yahweh y por los hombres. Y en el séptimo día de su reino, todos los hijos de Cush, también vean eso, que dice, fue favorecido por Yahweh y por los hombres. Eso quiere decir que a veces una persona puede ser favorecido por Yahweh, pero no por los hombres. O por los hombres y no por Yahweh, que esa es la más común. Y en el séptimo día de su reino, todos los hijos de Cush se reunieron y vinieron ante Moshe y se inclinaron hacia él hasta el suelo. Y todos los hijos hablaron juntos en la presencia del rey, diciendo, denos consejo para que veamos qué se hará con esta ciudad, porque ha sido ahora nueve años que hemos estado sitiando alrededor de la ciudad y no hemos visto a nuestros hijos y nuestras mujeres. Así que el rey les contestó a ellos diciendo, si ustedes hacen caso a mi voz en todo lo que yo les mande, entonces Yahweh entregará la ciudad en nuestras manos y nosotros la sujetaremos. Vean cómo reconoce que sería Yahweh el poderoso que daría la ciudad, no su fuerza o no Moshe. Porque si nosotros peleamos con ellos, como en la batalla anterior, la cual nosotros tuvimos con ellos antes de la muerte de Kikianos, muchos de nosotros caeremos heridos como antes. Ahora por eso de aquí hay un consejo para ustedes en este asunto. Si ustedes hacen caso a mi voz, entonces la ciudad será entregada en nuestras manos. Vean la sabiduría de Moshe. Así que todas las fuerzas contestaron al rey diciendo, todo lo que mande nuestro soberano, eso haremos nosotros. Y Moshe les dijo a ellos, pasen a través y proclamen un mensaje en el campamento a toda la gente diciendo, así dice el rey, entren al bosque y traigan con ustedes de los pichones del ibis, cada hombre, uno pequeño en su mano. Bueno, ahí dice ibis, cigüeña, aquí ponen, es el tresquiornis a etiopicus, tenía pico, eso sí. Tresquiornis a etiopicus, por si algo. Sí, yo estaba con la idea de halcones o algo así. Entonces ahí dice cigüeña, ahí dice ibis, tresquiornis a etiopicus. Ok. Cada hombre, uno pequeño en su mano. Entonces era ir a traer crías para que ellos mismos los criaran, los hicieran crecer y se familiarizaran con el ave. Y cualquier persona que viole la palabra del rey que no traiga su pichón, él morirá y el rey quitará todo lo que le pertenece. Vean qué drástico. Ustedes dijeron que iban a hacer lo que les decían. Entonces, eso es para asegurarse que todo el mundo lo va a hacer. Obviamente, mientras otros reyes lo harían más bien para dejarse todo, en el caso de Moshe, él no estaría diciendo esto como para hacerles un daño, sino para que vayan a hacerlo. Porque me imagino más de una persona diciendo, ¿para qué vamos a ir a traer un pichón? ¿Qué le pasa a Moshe? No, 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 yo lo que quiero es entrar a mi casa, quiero entrar a la ciudad. Entonces Moshe les dice, el que no haga esto se muere y yo me dejo todo. Así que más le vale ir a hacerlo. Aunque no entiendan el por qué, vayan y lo hacen. Que es también parte de lo que vemos en la Torah. Aunque mucha gente no entienda el por qué, no debe mentir. Aunque la persona no entienda, no debería mentir. Pero hay gente que dice, ¿para qué yo voy a cumplir ese mandamiento? ¿De qué sirve? Y va y hace lo contrario de lo que Yahweh manda. Aquí Moshe está dando un mandamiento que mucha gente quizá no entendería. Entonces para que lo hagan, les dice, sepa que si no lo hace se muere, igual que en los mandamientos. Entonces, dice, y cuando ustedes los traigan, ellos estarán en vuestro cuidado. Cuando ustedes los traigan, estarán bajo vuestro cuidado. Ustedes los criarán a ellos hasta que crezcan. Y ustedes les enseñarán a ellos a tirarse encima. Así como es la manera de los pichones del halcón. Por eso tenía la idea del halcón. Entonces, le enseñarán al Ibis a atacar como ataca un halcón. A recoger la comida del suelo como un halcón que pasa y se lo lleva todo. Así que todos los hijos de Cush oyeron las palabras de Moshe. Y ellos se levantaron y causaron que se publicara una proclamación por todo el campamento. Diciendo, para ustedes, todos los hijos de Cush, la orden del rey es. Que ustedes vayan todos juntos al bosque y atrapen allí los pájaros Ibis, jóvenes. Cada hombre su pichón en su mano y ustedes los traerán a su hogar. Y cada persona que viole la orden del rey morirá. Y el rey quitará todo lo que le pertenece. Y toda la gente hizo así y salieron al bosque y ellos treparon los árboles de pino. Y cazaron cada hombre un pichón en su mano. Toda la cría de los pájaros Ibis. Y ellos los trajeron al desierto y los criaron por orden del rey. Ellos le enseñaron que se tiraran encima parecido a los halcones jóvenes. Ahora, esto me parece interesante también porque es Moshe como el rey del verdadero pueblo de esa ciudad. ¿Verdad? Bilam como el falso profeta que se impuso como rey de una nación que no es la de él. Bilam no es del pueblo. Significaba el nombre, recuerdan. Bilam protege lo que se robó con serpientes. Así como Lucifer, como Bilam, protege su reino, esta tierra, con acusación o pecado. Que son como serpientes que muerden. ¿Recuerdan? El veneno lo que hace el pecado. Entonces, Bilam protege lo que se robó con serpientes. Así como Satanás con el pecado y la acusación por el pecado. El pecado trata de mantener su reino que se lo robó a Mashiach, se podría decir. Ahora Moshe les dice, ok, vayan al desierto, tráiganme aves. O más bien, sí, al desierto. Al bosque para traer las aves al desierto. Entonces, al desierto donde ellos estaban. Entonces, van al bosque a traer aves. Recuerden que las aves representan Malajim. Por si algo, las serpientes también, pero otro tipo de Malaj. Los Serafim. El Saraf. La serpiente en fuego. Entonces, los manda a traer aves. Curiosamente, el Ibis en Egipto es adorado. O hay un dios que tiene cabeza de Ibis. Que curiosamente es el que representa Moshe. Ajá. Que es Tot. De hecho, yo creo. Bueno, pero eso es una historia y aparte. Yo les he comentado que yo creo la posibilidad de que a mí una vez me apareció esta criatura. Solo que no con forma de Ibis. Porque dicen que él tomaba dos formas. De Ibis y de mono. Tenía cabeza de Ibis o de mono. Y la cabeza se la pintaba en verde. Al ídolo. A mí una vez se me apareció. Yo estaba tratando de dormir. Yo les he contado esta historia ya varias veces. Pero por si no la han escuchado. Algunos. Yo me estaba tratando de dormir. Estaba en Estados Unidos. Me estaba tratando de dormir en una casa. Una señora ahí que me había abierto las puertas. Muy linda la señora. Y era en un barrio súper calmado. Pero así súper calmado. Que no había ni un alma. No se oía neta. Afuera. Y me estoy durmiendo y empiezo a oír niños. Eso que uno está entre dormido y despierto. Entonces estoy durmiendo y ya donde estoy cayendo empiezo a oír niños dando vueltas jugando. Pero como si estuvieran jugando alrededor mío así dando vueltas. Y yo me despierto y yo creo que se está. Y yo tal vez los oí muy cerca. Pero voy a fijarme si están jugando fuera del cuarto. Porque había una ventana. En el cuarto en el que yo estaba había una ventana que estaba afuera. Entonces hago yo. Tal vez están dándole vuelta a la casa. Pero yo sentía que me estaban dando vuelta a mí. Entonces salgo y me fijo por la ventana y no había ni un alma. Me vuelvo a acostar. Otra vez vuelvo a escuchar eso. Y me despierto. Nada. Me vuelvo a acostar. Me estoy durmiendo. Y esa vez empecé a escuchar a los niños que estaban. Pasaban de jugar. O sea primero era que estaban jugando. Y después las voces se volvían como que estaban sufriendo. Como que estaban más bien pidiendo ayuda. Entonces ya en eso ya me asustó yo. Y yo creo que eso era entonces. Creo haber orado. Lo más lógico. Me vuelvo a tratar de dormir. Y ahí en lo que otra vez en ese momento. Donde me habrían salido los niños haciendo eso. Me aparece una cara. Era nada más la cabeza. Como de aquí para arriba. De un gorila. Y era verde, verde, verde. Pero verde porque era como si estuviera viendo un holograma. Los hologramas de las películas. Entonces era como si el holograma fuera verde. La luz fuera verde. Pero estaba viendo la cabeza de un gorila. Yo estaba acostado así en el perfil. Y la cabeza me pareció así. Entonces la veía como en el mismo. Y me empezó a hablar un idioma que yo no entendía. Bueno no entendía cuando me desperté. Porque en el momento todo lo entendía. Y hasta creo que le estaba respondiendo. O sea creo que estuvimos en una conversación. Y el bicho así. Y yo ¿qué es esto? Porque repito. Estaba entre el experto y el miedo. Para que entiendan. Porque me imagino que les han pasado cosas estando así. Y el punto es que yo estaba en el mismo cuarto. En la misma cabeza. O sea todo era la misma realidad. Solo que había una cabeza de gorila aquí a la par hablando. Y me dijo un montón de cosas. Y en eso me desperté. Ya no estaba. Y claramente no me acordaba de qué me dijo. Nada más que era un idioma diferente. Y investigando. Fue que llegué a darme cuenta que Thoth también lo dibujaban como un mono. Ahora yo vi un gorila. No un mono. Pero es lo más parecido que encontré. Y la cabeza la pintaban verde. Entonces dije. Que quizás se manifestaba de una manera similar. Y por eso lo hacían verde. Entonces sí. Se me quedó mucho eso. Ahora bien. Thoth es el que los romanos adoraban como Mercurio. Y los griegos como Hermes. Que es el mensajero de los Elohim. Recuerden que a Paulus lo confundieron con Mercurio. Y Paulus representa al último. Así como Moshe representa al último. Y Thoth, Hermes, Mercurio. Es el mensajero de los Elohim. Es el Elohim de los pastores. Por eso el buen pastor. Es el Elohim de los mensajeros. Micael que viene como el mensajero de Yahushua y Yahweh. Y otro montón de características que hay ahí interesantes. Entonces se conecta como dije en este caso con Micael. Moshe los manda a traer ibis al bosque para traerlos al desierto. Que sería como cada uno con su malaja. Cada uno con su ibis. Es como cada uno conectándose con su alma más elevada. Su otro yo. En vez de estar en la carne. Yendo a lo más elevado. Para poder ahora pelear la guerra espiritual. Contra Satán, Bilam y sus ángeles, las serpientes. Y poder llegar a conquistar el reino de vuelta. ¿Sí me explico? Entonces uno. Llegando al nivel más elevado del alma. A través de Yahushua. Que quede claro. No adoración a los ángeles. Pero eso es lo que está representando el ir a traer a los malajim. Puesto que recuerden que los 144.000. Se van a volver el ejército celestial. Entonces van a tomar el lugar de los malajim. Que cayeron con Lucifer. Entonces hay una relación entre los escogidos. Y los malajim. Que en cierta manera se puede ver aquí. Cuando están trayendo ibis. Que repito. El ibis representa. Ese malaj. Exacto. El bosque era donde los sacaban. Recuerden que el bosque representa. Bueno. Al reino de Yahweh. Porque los árboles son los escogidos. Que dan fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando uno. Yahushua dijo que el que confiese el nombre de Yahushua. Ante los hombres. Él lo confiesa ante Yahweh y sus malajim. Entonces por decirlo así. Cuando uno confiesa el nombre de Yahushua. Uno se vuelve conocido por los malajim. Y por ende. En ese aspecto. Los malajim positivos. Lo defenderían a uno. ¿Verdad? O por otro lado. Como dije. Al conocer el nombre de Yahushua. Nos elevamos. A malaj. Pasamos de ser como un ser humano. A ser un malaj. Porque Yahweh nos está enviando. A darle el mensaje a otras personas. Y eso es un malaj. Un mensajero. ¿Está claro todo eso? Entonces estamos viendo aquí. Algo similar. Pero en el aspecto más literal. Y toda la gente hizo así. Ellos salieron al bosque. Ellos se treparon los árboles de pino. Y cazaron. ¿Verdad? Entonces tuvieron que ascender. Para agarrar lo que Moshe les mandó a traer. Cada hombre un pichón en su mano. Toda la cría de los pájaros ibis. Pobres ibis. Se quedaron sin nada. ¿Y viste? Y ellos les trajeron al desierto. Y las criaron por orden del rey. Y ellos les enseñaron que se tiraran encima. Parecido a los halcones jóvenes. Y luego de que los pájaros ibis jóvenes fueron criados. El rey les ordenó que les privaran de comida por tres días. Y toda la gente hizo así. Entonces. Hicieron que pasaran hambre estas aves. Y al tercer día. El rey les dijo a ellos. Fortalezcanse. Ustedes mismos. Y vuélvanse hombres valientes. Y pónganse cada hombre su armadura. Y amárrense su espada sobre él. Y monte cada hombre su caballo. Y cargue cada uno su ibis joven en su mano. También verán. No es de extrañarse. Que los que estaban en la ciudad. Ya por nueve años. Estaban confiados. Decisísimos. De que nunca iba a pasar nada. Y aquí Moshe los estuvo preparando. Para agarrarlos de sorpresa. Y nosotros nos levantaremos. Y pelearemos contra la ciudad. Porque el lugar a donde están las serpientes. Por el lugar donde están las serpientes. Era el lugar donde estaba. Lo que representa al enemigo. Era por ese lugar donde iban a entrar. Que curioso también. Como Yahushua dijo. Y las puertas del Seol. No prevalecerán contra la congregación. Aquí las puertas de la ciudad. En este caso. Representadas por esas serpientes. No iban a prevalecer. Porque venía la congregación con ibis. Ibis es. Dice. Y nosotros nos levantaremos. Y pelearemos contra la ciudad. Por el lugar donde están las serpientes. Y toda la gente hizo. Como el rey había ordenado. Y ellos cargaron cada hombre. Su pichón en su mano. Y ellos se fueron. Y cuando ellos llegaron. Al lugar de las serpientes. El rey les dijo a ellos. Despache cada hombre. Su ibis joven. Sobre las serpientes. Y ellos despacharon cada hombre. Su ibis joven. Por orden del rey. Y los pájaros ibis jóvenes. Corrieron sobre las serpientes. Y las devoraron todas. Y las destruyeron. Fuera de aquel lugar. Y cuando el rey. Y la gente. Habían visto. Que todas las serpientes. Fueron destruidas. En aquel lugar. Toda la gente. Montó un gran grito. Y ellos se acercaron. Y pelearon contra la ciudad. Y la tomaron. Y la sujetaron. Y entraron a la ciudad. Y allí murieron. En aquel día. Mil cien hombres. De la gente de la ciudad. Todos los que habitaban la ciudad. Pero de la gente. Que sitiaba. Ninguno murió. Vean que triste. Que al final era familia. Porque era la misma nación. Pero por rebeldes. Estaban cayendo. Que serían como los muchos. Que por su rebelión. En contra del. Último. Como Moshe. Tienen que morir. Porque aceptaron al falso profeta. Bilam. ¿Si me explico? Mil cien hombres. Así. Todos los hijos de Kush. Fueron cada uno a su casa. A su mujer e hijos. Y a todo lo que le pertenecía. Más de una casa. Ya tenía. Papá nuevo. Yo creo. Que buru. Ahí fueron los mil cien. Y Bilam. El cohen hechicero. Sigo diciendo cohen. Porque estoy acostumbrado. Cuando veo sacerdote. Pero este se puede decir sacerdote. Porque era sacerdote. Y Bilam. El sacerdote hechicero. Que adoraba el sol. Cuando él vio. Que la ciudad fue tomada. Oigan. Abrió el portón. Y él y sus dos hijos. Y ocho hermanos. Huyeron y regresaron a Mizrayim. Afaró. Rey de Mizrayim. Se andaba para arriba y para abajo huyendo. Ellos son los hechiceros. Y sacerdotes hechiceros. Que adoraban el sol. Quienes son mencionados. En el pergamino de las instrucciones. O sea. La Torah. Oponiéndose a Moshe. Cuando Yahweh trajo las plagas. Sobre Mizrayim. O sea. Bilam. Y sus dos hijos. Fueron los que se enfrentaron. Contra Moshe. Cuando él volvió de Midiam. Y tiró la vara. Para volverse serpiente. Bilam hizo lo mismo. Entonces. Podemos ver. Que desde hacía mucho tiempo. Ya había. Pleito entre ellos. Ya habían diferencias. Ellos son los hechiceros. Y sacerdotes hechiceros. Que adoraban el sol. Quienes son mencionados. En la Torah. Que se oponen a Moshe. Cuando Yahweh trajo las plagas. Sobre Mizrayim. Vea. Eso muestra. Que primero se escribió la Torah. Y después el libro de Yashar. Recuerden que la Torah. La escribe Moshe. Yashar la escribe Yahushua. A Josué. El sucesor de Moshe. Por ende ya la Torah estaba. Y es por eso que también. En el libro de Josué. Dice. Como está escrito. En el libro de Yashar. ¿Me explico? Entonces. Yashar fue escrito. Entre la Torah. Y el libro de Josué. Recuerden. Que Josué viene después de Deuteronomio. Que es el último de la Torah. Así Moshe tomó la ciudad. Por su sabiduría. Y los hijos de Cush. Le pusieron. Y también. Perdón. Y por eso. También. Cabe la posibilidad. Por supuesto. O como he dicho. Que esa sea la razón. Por la que el nombre Yahweh. Está en el libro de Yashar. Al menos en esta traducción. Porque en la. En la original hebrea. Quitan el nombre. Y ponen una letra. O de hecho. Ponen. Apóstrofe. Dos apóstrofes. Para dar a entender. Que ahí estaba el nombre Yahweh. Así Moshe tomó la ciudad. Por su sabiduría. Y los hijos de Cush. Le pusieron a él. Sobre el trono. En el lugar de Kikianos. Rey de Cush. Y ellos pusieron la corona real. Sobre su cabeza. Y ellos le dieron. Por una mujer. Le dieron por mujer. A Doniyahu. La reina Cushit. La mujer. Viuda de Kikianos. A Doniyahu. Que es interesante ese nombre. Porque tiene. Yahweh en él. Verdad. A Doniyahu. Significa mi soberano de Yahweh. A Doni. Es mi soberano. Yahú. Yahweh. Pero Moshe temía a Yahweh. El poderoso de sus padres. Así que él no vino a ella. Ni viró él sus ojos hacia ella. Entonces. Él no se acostó. Con ella. Por temor a Yahweh. Porque. Sabía que. Su familia. No debía mezclarse con la familia de Cam. Entonces. A pesar de que se casa con ella. Porque se la dieron como esposa. Y porque lo hicieron rey. Él no se acuesta con ella. Ahora. Esto no lo sabían Miriam y a Harón. O. Si lo sabían. Lo que les habría afectado. Era solo el hecho de que se casó con ella. Pero debería. Haber sido suficiente. El que no se acostó con ella. Como para que ellos no hablaran. Digo que lo más seguro. No lo sabían. Por el hecho de que hablaron. Quizá pensaban. Que si se había mezclado con ella. Que si se había. Unido a ella. Dice. Porque Moshe recordaba como Abraham había hecho su siervo Eliezer jurar. Diciendo a él. Tú no tomarás una mujer de las hijas de Canán para mi hijo Yitzhak. Entonces vean. Porque vuelvo y repito. Y lo digo. Por como es el mundo. Y por como es la mente humana. Tristemente. Y más la de hoy en día. Mucha gente leería lo de números. Con respecto a que Miriam habló con a Harón. En contra de Moshe. Acerca de la cuchita que tomó. Porque como cuchita significa negra. Dirían. Ah es que eran racistas. O. Hasta se atreverían a decir. Ah ves. Bíblico. Que no se debe casar con. Una negra. Verdad. Hay gente que se atrevería a decir eso. Pero estamos viendo que no eran. No tenían nada que ver con el color de su piel. Tenía que ver. Con las creencias que tenían ellos. Por la familia de la que venían. Entonces era. Casarse con yugo desigual. No tenía nada que ver con color de piel. Tenía que ver con que era hijo de Canan. Él. Bueno. Familia. Hijo de Cam. Familia de Canan. Mira que particular sí. Porque está diciendo cuch. Es una cuchita. Tú no tomarás una mujer de las hijas de Canan. Para mi hijo Yitzhak. Canan era hermano. De Cuch. Entonces Moshe dice. Es lo mismo. Es la misma familia. No me voy a meter con ella. Y por eso mismo es que está criticándolo Miriam y a Jaron. Repito lo más seguro. Sin saber que Moshe. Tuvo cuidado. De no mezclarse con ella. Por ser descendiente de Cam. También lo que hizo Yitzhak. Cuando Jacob había huido de su hermano. Cuando él le mandó diciendo. Tú no tomarás una mujer de las hijas de Canan. Ni harás alianza con alguno de los hijos de Cam. Vea. Ahí ya incluye los hijos de Cam. No solo las de Canan. Ni harás alianza con alguno de los hijos de Cam. Ahí él ya está como rey. De uno de los hijos de Cam. Pero eso en parte. Que era como lo que decías. Se relaciona porque Yahweh puso a Shem como soberano. Entonces sería como decir. Dice. Está bien que Moshe de Shem sea rey de Cuch de Cam. Porque así está bien el orden. Pero no el que se una. Eso ya sería un problema. Y por eso él dice. Si soy el rey. Si acepto a la esposa. Pero no se acuesta con ella. Porque Yahweh nuestro poderoso entregó a Ham. El hijo de Noach y sus hijos. Y toda su semilla como esclavos. A los hijos de Shem. Y a los hijos de Yafed. Y a su semilla después de ellos. Por esclavos para siempre. Génesis 28.1 dice. Entonces Yitzhak llamó a Jacob. Lo bendijo. Y mandó diciendo. No tomes mujer de las hijas de Canan. Y en Génesis 9.25.27. Fue el que leímos ahora. De la maldición que se puso sobre Canan. Por lo que hizo Cam. Por eso. Moshe. Viró. Por eso Moshe. No viró. Ni su corazón. Ni sus ojos. A la mujer. Viuda. De Kikianus. Todos los días que él reinó sobre Cush. Bueno. La mujer de Kikianus. ¿Verdad? Por ahí ponen en paréntesis. Viuda. Como para mostrar. Que no era como que estaba tomando la esposa de alguien. No sería adulterio. Porque ella ya estaba viuda. Además de que no hubo relación sexual. También es curioso eso de los ojos. No viró sus ojos. Porque recuerden que Yahushua nos enseña. Que un hombre puede pecar con solo ver. O sea dicen. No se acostó con ella. Ni siquiera viró sus ojos. Que sería como decir. No se acostó con ella. Ni siquiera quería. O ni siquiera la volvió a ver de esa manera. ¿Verdad? Como volverla a ver. Ay si estaba bonita. Tal vez. Verá. Voy a pensar. No hizo eso. Porque de hacer eso. Sería como haber tenido relaciones sexuales. Como explica Yahushua. Que el hombre puede pecar con acción. O pensamiento. Además de eso también. Es la muestra. O está conectado. Con el por qué Sansón perdió los ojos. Porque Sansón dejó ir sus ojos hacia las mujeres filisteas. Recuerden. Se enamoró de un par. Y después terminó ahí con Dalila. Y ahí fue donde perdió los ojos. Que habría sido por permitir que sus ojos se fueran tras el error. Por eso Moshe no vio ni su corazón ni sus ojos a la mujer de Kikianos todos los días que él reinó sobre Cush. Y Moshe temió a Yahweh su poderoso toda su vida. Y Moshe caminaba ante Yahweh en verdad con todo su corazón y ser. Él no se viró del camino correcto todos los días de su vida. Él no bajó del camino en el cual Abraham, Yitzagi y Jacob habían caminado ni a la derecha ni a la izquierda. Y Moshe se fortaleció a sí mismo en el reino de los hijos de Cush. Y él guiaba a los hijos de Cush con su sabiduría usual. Y Moshe prosperó en su reino. Y en ese tiempo Aram y los hijos del oriente oyeron que Kikianos rey de Cush había muerto. Así que Aram y los hijos del oriente se rebelaron contra Cush en aquellos días. Y Moshe juntó a todos los hijos de Cush. Una gente muy poderosa. Como 30 mil hombres. Y él salió a pelear con Aram y los hijos del oriente. Y ellos fueron al principio a los hijos del oriente. Y cuando los hijos del oriente oyeron su reporte ellos fueron a encontrarles y se metieron en batalla con ellos. Y la guerra fue severa contra los hijos del oriente. Así que Yahweh entregó a todos los hijos del oriente en la mano de Moshe. Y aproximadamente 300 hombres cayeron muertos. Vean como fue con 30 mil hombres. Caen 300 hombres. Se conecta con los 300 hombres con los que pelea Gedeón. Contra los Midianitas. De quien se iba a hacer familia Moshe curiosamente. El 300 se conecta con el fuego consumidor. El fin de los tiempos. La letra Shin. El 30 con la letra Lamed. Que es vara. Autoridad. Entonces Moshe como el buen pastor. Con 30 mil hombres. Con vara y autoridad va a vencer al enemigo. De los cuales caen 300 en el fuego. ¿Se me explico? Y todos los hijos del oriente viraron atrás e hicieron retreta. Así que Moshe y los hijos de Kush le siguieron y le sujetaron. Y pusieron un impuesto sobre ellos como era su costumbre. El IVA. Ahora ponen impuestos sin pelear. Así Moshe y toda la gente con él pasaron desde ahí a la tierra de Aram para batalla. Y la gente de Aram también fueron a encontrarles. Vean que curioso que eran la gente de Aram. Los de Aram son los arameos. De Aram vinieron Rachel y Lea. Y de Lea vino Moshe. Entonces vean como ahora Moshe está teniendo que pelear contra familiares. Otra vez. Y él liderando a una nación de descendientes de Cam. Lo cual vuelvo a repito. Se conecta como el último viene a pelear contra las congregaciones. Que se rebelan contra la verdad. Porque Yahushua dijo. Arrepiéntanse. No sea que venga a ustedes. A las congregaciones. Y pelee contra ellos. Los pastores falsos con la espada de mi boca. Entonces vean como Moshe está teniendo que ir a pelear contra familiares. Así como el último va a pelear contra congregaciones. De los que deberían ser hermanos. Además de eso Moshe era hijo de un hombre llamado Aram. Y ahora está peleando contra el pueblo de Aram. Entonces también viene siendo como el último. Recuerden que la escritura. El último es llamado el hijo del hombre. Adán fue el primer hombre en pecar. Y la escritura dice con respecto al último. En Isaías. Dice. Tu primer padre pecó. Y tus enseñadores se rebelaron contra mí. Entonces es como diciéndole al último. Adán pecó. Y también tus maestros. En la apostasía. Pero también se puede interpretar como. Bueno obviamente. Al uno. Aceptar a Yahushua. Se vuelve hijo de Yahweh. Entonces si uno se vuelve hijo de Yahweh. De quien era hijo antes. ¿Me explico? Por la carne de Satán. Por eso tu primer padre pecó. El de la carne. ¿Si me estoy explicando? Entonces ahora estamos viendo que Moshe pelea contra los de Aram. Que es el nombre de su primer padre. O de su padre. Terrenal. Carnal. Que fue exaltado. Porque Aram significa exaltado. Así como Lucifer. Quería exaltarse. Al lado de Yahweh. O como Samael decía ser el más exaltado. Por ende tu primer padre pecó. Y ahora le toca ir a pelear contra él y su familia. Por eso está peleando contra Aram. La nación de Aram. Está claro. Ahora por si algo. El original. El Aram original. No es el papá de Moshe. Verdad que quede claro. Son dos personas diferentes. Simplemente es el mismo nombre. Y por eso estoy haciendo la conexión. Y la gente de Aram. Verdad. La gente del exaltado. También fueron a encontrarles. Y ellos pelearon contra ellos. Y Yahweh les entregó en la mano de Moshe. Así como Yahweh va a entregar a Lucifer. Que se exaltó. Y a sus ángeles en la mano del último. Así como cuando Israel pelea contra Elohim. Y lo vence. Y muchos de los hombres de Aram cayeron heridos. Y Aram también fue sujetado por Moshe y la gente de Kush. Y también dieron su impuesto usual. Y Moshe trajo a Aram y los hijos del oriente bajo sujeción a los hijos de Kush. Y Moshe y toda la gente que estaba con él regresaron a la tierra de Kush. Y Moshe se fortaleció a sí mismo en el reino de los hijos de Kush. Y Yahweh estaba con él. Y todos los hijos de Kush le tenían miedo a él. Ahora le temían. Que puede ser algunos miedo. Porque sabían que eran fuerte e inteligente. Y algunos temor por respeto y honor. Y eso también funciona como introducción para lo que viene en el próximo capítulo.